Hola Gemini, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, vamos a ver la energía que viene para ti Gemini la carta de los enamorados, el haz de bastos, voy a sacarte primero las cartas, ¿vale? y ahora analizamos la lectura 4 de espada, 4 de oro, 5 de bastos, ¿vale? puede haber algún problema hoy que pueda ser económico puede ser que tu mente esté enfocada ahí en tema de economía, siento como algún bloqueo que tienes ahí en el tema económico, ¿vale? también puede ser en trabajo, si estáis trabajando puede ser que haya algún problema dentro de lo que es el trabajo, ¿bien? pero relacionado con el dinero Gemini, no sé si es que puede ser que tengas algún problema que te paguen algo, vamos a seguir, cartas del ermitaño, ¿vale? para otros siento como un problema con alguien, ¿vale? y es dentro del amor, siento una persona que no es capaz de expresar los sentimientos, Gemini, puede ser ese rey de copas, puede ser alguien de unos copos de agua cáncer, escorpiótisis, siento que es una persona que es de tu pleno interés, ¿bien? esa persona puede estar frío, puede estar alejado, puede ser que esté en distancia contigo, en distancia de kilómetros o que tú lo notes como un poco frío, ¿no? un poco alejado emocionalmente y parece como que no sabes muy bien qué es lo que pasa con esa persona siento como que es alguien que no expresa, que no habla ¿bien? te vas a plantear si es el momento de seguir tu camino solo, sin esta persona o esperarlo, ¿vale? porque puede ser que todavía no se haya iniciado una relación con esta persona, Gemini el caso es que siento como que tienes que quitarte un poco de venda de los ojos, ¿no? porque algo está pasando y se te escapa, se te escapa a ti realmente lo que pasa con él o con ella siento también que puede ser, hombre, bueno, yo no os he dicho que sea pareja puede ser que no sea pareja, que sea familia esa persona puede ser incluso que sea un hijo de Géminis, ¿vale? y que sea una persona, dicen, como que no expresa, no habla, ¿no? yo siento como que no sabes lo que le pasa a esa persona entonces llega un momento que tú te planteas si, bueno, si debes seguir esperando a esa persona porque puede ser que hayas perdido la comunicación con él o con ella desde hace ya un tiempo hayas intentado hablar varias veces con esa persona pero siento como que la persona es como que se aleja, ¿no? o se aleja emocionalmente bien vamos a ver exactamente qué energía es la que hay ahí que separa emocionalmente esa persona de ti bueno, mira, es un día donde vas a estar un poco enfocado en los dos puntos que te he dicho, ¿vale? el tema económico porque dicen que tú quieres conseguir un proyecto un sueño que tú quieres, ¿vale? para ese sueño, que puede ser una compra de algo, necesitas un dinero ¿qué es lo que pasa? que te enfocas hoy en qué es lo que está pasando en tu vida en el tema económico porque siento ahí un gran bloqueo que tienes Géminis es como que la situación no arranca, ¿no? puede ser, ya te digo, que estés trabajando pero la entrada de dinero se te vaya o puede ser que no te entre apenas dinero también, aunque estés trabajando puede ser que tengáis una empresa Géminis, algunos y veáis que no fluye no fluye las ventas como antes ¿bien? pero no es por tema a ver, no es por, digamos por la fecha por lo que haya pasado también sino es como que tú notas que hay algo que no marcha bien dentro del negocio y otro Géminis es como que tenéis muy bloqueada la puerta del trabajo, ¿no? dicen tus guías que bueno, no te centres demasiado en los pensamientos negativos, ¿vale? porque el trabajo se va a abrir y el dinero también se va a abrir de hecho dicen que para los que no estéis trabajando viene un compromiso de trabajo un compromiso se refiere a que puede venirte a una entrevista de trabajo te llamen para ese trabajo te contraten para ese trabajo ¿vale? por lo cual hay un contrato con los compromisos poco a poco dicen tú vas a ir viendo como que las cosas van a ir saliéndote mejor a partir de ahora ¿bien? y sobre el tema emocional con esa persona ya puede ser pareja puede ser familia para otro vamos a ver qué es lo que pasa ahí es una persona difícil o sea bueno, sí le cuesta hablar le cuesta expresar pero aparte es como muy difícil esa persona, ¿no? tú lo sientes como que cada vez que a lo mejor intenta sacarle conversación de algo la persona se bloquea la persona se bloquea realmente Géminis a mí me dicen que hay otra persona en juego, ¿eh? entonces si mira si esta persona es pareja tuya o tú quieres tener una pareja o una relación con esa persona hay otra persona en su vida hay otra persona en su mente entonces tienes que tener cuidado porque el problema es que esa persona no lo tiene demasiado claro en los casos que sea familia hay otra persona en juego también aquí a ver me dicen que hay una persona que domina su mente Géminis yo siento que tú sabes que esa persona puede haber sido manipulada por alguien, ¿verdad? dicen que para que tú puedas conversar con esa persona puedas tener la relación que teníais antes ¿vale? en los casos que sea familia me dicen es muy importante cortar ese esa manipulación de esa persona porque el problema está ahí, ¿eh? me dicen me dicen la letra J Géminis puede ser que sea importante para ti esa letra porque sea esa persona llame su nombre en la inicial con la letra J o puede ser también el nombre de la persona que lo está manipulando ¿bien? vale entonces es un día para que tú te plantees bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con esa persona? si decides esperar no esperar realmente no es un día para conversar ¿vale? o sea, no fuerce el aviso es no fuerce Géminis porque esa persona no está preparada por hablar o está manipulado por alguien ¿vale? vamos a ver la última carta voy a sacarte una carta de este oráculo ahora para ver el mensaje final para ti el poder superior utiliza tu intuición Géminis porque tienes su intuición muy elevada muy desarrollada hoy siento que tu intuición te va a decir ¿qué es lo que está pasando con esa persona? en caso que haya alguien detrás manipulándole te va a decir quién es la persona que lo está manipulando y qué es lo que está pasando y sobre todo dice en tu guía utiliza tu intuición para saber lo que debes hacer ¿vale? porque tú mismo vas a saber ¿debo esperar o debo marcharme de aquí? ¿debo alejarme de esa persona y no esperarlo más? ¿bien? Géminis aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana ¡chao!